Hola, soy Noel Ruiz, hago parte del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, estoy en la Subdirección de Planeación y hago parte del Equipo CIDAP y estoy aquí gracias a la plataforma de Talento No Palanca. Hoy vamos a contestar algunas preguntas que nos van a permitir entender Talento No Palanca desde mi experiencia y lo haremos a través de esta caja, la cual está dividida en tres colores, naranja, azul y rosado y cada una permite contestar como ha sido mi experiencia, mi crecimiento personal y mi conocimiento de la plataforma. Bueno, vamos a revolver y vamos a empezar. Y vamos primero por el rosado. ¿Cómo te enteraste de la plataforma? ¿Qué fue lo más difícil de diligenciar? Bueno, yo me enteré en el año 2020 por medio de un periódico, estaba terminando la universidad, me gradué hace casi dos años, fue difícil encontrar trabajo en lo que soy, que soy politólogo y pues estaba en la búsqueda todos los días pasando hojas de día y esperando esa oportunidad para iniciar mi vida profesional. Y la verdad es que fue bastante sencillo de diligenciar. Bueno, vamos con la segunda, el color azul. Vamos a ver, ¿cuándo te llegó la notificación de que vieron tu perfil? ¿Qué sentiste? Ufff, tenía tanta, tanta emoción porque veía una oportunidad de empezar mi vida profesional. Yo creo que de cero recordarlo empiezo a sonreír de la emoción que sentí hace bien. Y estamos con la última pregunta. ¿Qué es lo más satisfactorio de hacer parte de la administración distrital y por qué? Lo más satisfactorio es el talento humano que he encontrado en este lugar y que me ha retado profesionalmente. Bueno, los invito a poder registrar sus hojas de vida en Talento No Palanca. Definitivamente abre un mundo, nuevas oportunidades profesionales y nos permite un crecimiento gigantesco, tanto como seres humanos y como profesionales del distrito.